Bienvenidos a la asignatura Transformación Digital de la Educación y las Instituciones Educativas. Este curso contribuye a desarrollar la competencia Tecnologías Educativas en el nivel 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten analizar las necesidades de transformación digital en las instituciones educativas para generar nuevos procesos, modelos y tecnologías que permitan responder a las necesidades y desafíos de formación que demanda la sociedad. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que desarrolla, la asignatura tiene un formato virtual. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, revolución industrial y social, fundamentos y modelos de la transformación digital en las instituciones educativas, transformación digital de la enseñanza y del aprendizaje, tecnologías y prácticas emergentes que aceleran la transformación digital. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las dimensiones que comprende el proceso de transformación digital en una institución educativa para el fomento de una cultura de cambio en los actores, procesos y tecnologías, afrontando los retos y demandas de la sociedad digital. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.